Muy buenas mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de la que a Dragon Gaiden, continuamos la historia de Kiryu, vamos al capítulo 4 del juego y tenemos que subir la red de Akame. No tengo nada que hacer hasta que Suruno contacte conmigo, debería ir a ver si Akame tiene trabajo para mí. A nivel 20. Justo a tiempo Juryu, ha habido un problemilla, ¿tienes un minuto? Vaya, que es casualidad, ¿qué pasa? Es sobre Mitsurugi, el armero, al parecer un grupo se coló en la tienda y se la ha destrozado, no sé mucho más. ¿Cómo? Eso me suena a un problemilla, Mitsurugi está bien. Aún no sé nada, me he enterado porque me ha dicho la señora del estanco, no puedo ir diciendo por ahí lo que se dedica, así que dudo que haya llamado a la ambulancia o a la policía, tenemos que ir a verle, iré a la armería en cuanto consiga a un médico del clandestino. ¿Por qué no vas tirando del culo? Tiene pinta de que la señora del estanco está sola, estaba sola y creo que le está dando un ataque de ansiedad. De acuerdo, iré enseguida. Voy a tener más misión. Veo la armería del mercado negro. Tiene que ver, a ver si tiene alguna cosita, un complemento mejor o lo que sea, porque en los últimos combates en el barco, pues me han dado bastante los enemigos, me han dado problemas y no es cuestión de que vayamos gastando tantos medicamentos y tantas cosas. Voy a ver también si voy a comprar algo de paso. Acá arreglas delante. Tadátelo, hostia. Veo algo en el parque, ¿se ha habido alguien un maletín o algo? No. Bien, super. Bueno, no voy a saltarme, estoy detrás de estos pavos y me voy a cantar. Bueno, tengo que soltarme yenes. Los necesito para subir una habilidad. Subo a este, se va, 8000 yenes. ¿Dónde vas tú? ¡Takayama! Aquí. Es la barrita, es la barrita. La barrita va a decir, la grito es que le he dado, hostia. A dormir. Sí, te voy a dormir. Lo siento por el cartel. Enshare yer. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Cinco o seis tipos interrumpió la de repente Nuestro idiota que se vio sobrepasado Esta gran guía intentó oponer resistencia Antes de llegar a este punto Pobrecito, tiene el brazo roto Se ha desmayado justo antes de que llegaras Supongo que habrá sido por el dolor Acá me está llamando a un médico Al menos parece que sus heridas no revisten Gravedad Creo que no, la tienda es la que peor ha salido parada Te han llevado a equipo de alta calidad Entonces, los adultos sabían que esa clase De tienda era Supongo que sí, he añadido incluso los materiales que uso Para hacer mis cigarrillos especiales Aunque sin mi receta dudo que consigan hacer Nada peligroso Tiene pinta de que los culpables están formalizados con los bajos fondos de Sotenbori ¿Respechas de alguien? Me temo que no, aunque No todo el mundo es capaz de usar los artílogos de Mitsurugi, ¿verdad? No lo podría usarlo alguien Que estuviera pensando competir en el coliseo del castillo Echa pista es muy valiosa Tendría sentido que si los saltantes fueran Combatientes del castillo Eso, o que lo hayan hecho por algarar Pero está vendiendo las armas a como atientes De que esté a precio de oro Si me doy una vuelta por el coliseo Quizá encuentre los artílogos en favor ¿Seguro que sí? Perdón por hacer esa espera Yo me encargo de Mitsurugi Lo llevaré enseguida al médico Gracias a Dios Sois unos benditos Tengo que pedirte un favor, Yuri ¿Podrías proteger a los miembros de la red Akame? Hay un grupo que pregunta por mí Y que se está dedicando a pegarle las palitas a los artílogos Los artílogos de Mitsurugi Será una broma Entonces ¿No es culpa de ser enemigos tuyos? No tengo ni idea de que por qué están tan cabreados conmigo Todo lo que he hecho es el beneficio de Sotemori La gente tendría que estar haciendo cola para darme las clases Dejemos de palmaditas en la espalda para luego Yo veo donde han atacado a esta gente Y empezaré a investigar Cerca del parque de Asitaya Asitaba Justo, conto contigo, Yuri Tienes que parar los pies antes de que hayan más heridos Vamos a Asitaya Es donde está el parque Donde están los La gente sin techo Abajo Vamos para allá Vení, vení Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tú primero Paso yo Para decir vosotros El río se ha ido No sé si se veía que se podía caer No sé si se veía que se podía caer al río No sé si se veía que se podía caer al río Tema de tu reciente Cuánta pasta esto Me parece haber visto brillar algo Me parece haber visto brillar algo Aquí sí Tato de bronce Hay otro martín ahí Bueno, vamos a rebontando Tato de bronce Tato de bronce Y también se ha desmayado Tato de bronce Y aquí Tienen algo que ver Tienen algo que ver Tato de bronce ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? No lo sé He visto algo que sin ni gente He tirado en el suelo Y yo me llaman a la ambulancia A ver si le ha atacado Ni idea Tío, ya estaba así cuando ha llegado No os preocupéis Estoy bien No me pasa nada ¿Estás herido? No, oye ¿Tú es Yurio? Últimamente frecuento la compañía de Akame, ¿verdad? ¿Algo así? ¿Eres amigo suyo? Bueno, yo no diría tanto, pero te he estado buscando Primero de que nos conozcamos Por fin, cara a cara Se supone que eres un luchador de la leche, ¿no? Los rumores no tardaron en llegar hasta mis oídos Es la rata asquerosa que ha metido una paliza a mis ecuaces Y ha llevado a mi familia a la ruina ¿Espera? ¿Tú eres el que está controlando los drones? ¿Eso quiere decir? ¿Quieres ser el que ha atacado a la tienda de Mitsurugi? Bingo, ante ti tienes el antiguo patriarca de la familia Kikus Solo te la alian a Taomi Soy Kanji Houtsuke Repienso para hacer hasta en el que traseros el pescozo a ti Y a esa zorra de Akame Y los tuyos sois los que estéis detrás del ritmo de las percepciones, ¿no? Entonces no me extrañaría que los jefes de la Lenza Omi decidieran Y tal, de en medias que ha puesto la familia Tú que es una vergüenza que una panda de matones sin escrúpulos como vosotros manchara el nombre de los hombres Viste que tiene a los mendigos secuestrados guardando la espada Yo creo que estuvieran encantados de librarse de vosotros Sí, 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 esto se va a poner calentito ¡Cállate! ¡Aún no he acabado contigo! Que sepas que tengo un as bajo la boca Eres muy bocadas para ser un ladrón de poca monta Te crias un yakuzo para saltar a una tienda y agredir a un señor mayor Lo mejor que ha hecho la Omi es portaros el grifo Te voy a devolver un multiplicado por diez lo que hicisteis a ese Mitsurugi No os podéis alegrar ninguno Te has pasado, hijo de puta Me muero de ganas por sentir como te parto el cráneo en dos Ven, ven con los drones, ven A repartir Si no hay calor para ti Venga, no te queda ninguno ¿Para qué? ¿Tienes que ir al battle o qué? Ven, ven Con los drones no, eh Voy a tomarme algo Este tonto de mierda Este tonto de mierda Que hace el especial Ahora Ahora Me va A dormir Le ponen el pie encima Mierda Mierda Me habían dicho que eras fuerte Pero esto es otro nivel ¿Crees que he terminado? Siento aguardarte la fiesta, pero esto solo acaba de empezar Lo primero que vas a hacer es pagarle a Mitsurugi por los daños de la tienda Y para demostrar que eres sincero, vas a apoquinar una buena suma a lo que ya debes No tan rápido Esto es solo para saber de qué cogeas Ni que comprobar qué clase de hombre eras Quiso vengarme por lo que me has hecho, aunque se me vaya la vida en ello Y esa porra de gabe tampoco se va a liberar Ahora verás el lío en que te has metido A ver cuánto rato aguantas sin aguarte Tengo todo el tiempo del mundo Me subestimas, Yuri ¿Eh? ¿Y este? ¿Un pitillo? Bomba de humo se va Mierda, es como el del estanco No tardo nada en pillar la receta Se ha pido por patas, el pavo Joder, no me digas que todos habéis estado preocupados por mí Sin te haber causado tantos problemas Que ha sido un ataque sorpresa Pero si hubiera estado en el mejor forma Podría haber acabado con ellos ¿Qué rollo hacerse viejo? No, esos motores de la familia Kikusui iban a por mí y a por Akame Yo soy el que debería disculparse por haberte metido en todo este lío Mitsurugi estaba desconcentrado en sus arterios y no prestó atención a lo que pasaba a su alrededor Así fue como consiguieron atacarle Pero de ahí a robar de sus cosas De ir a la cárcel Pues ahora yo me encargo de las reparaciones Puedes usar mi oficina mientras te arreglo en la tienda Abuelo ¿Estás segura, Kame? ¿En serio estás dispuesta a hacer por esto un vegetal por un vegetal? Sí, además Estoy segura de que Yuri te comprará un montón de cosas para compensar lo sucedido ¿Verdad que sí? Claro Si con eso te puedo ayudar en regular tus pérdidas Le compraré todo lo que la cartera me permita O sea, 15.000 yenes No, a ver, no hay más Muchísimas gracias La verdad es que lo que más me preocupa son las artículos que me han robado Si hacen mal uso de ellos Mi reputación se irá a la mierda ¿Crees que podrías recuperar? Tiene todo un detalle Estoy usando mi red para tantear el terreno No sé si saltarán por ahí escondidos la miedos en las salidas Nadie ha visto a los de los camorristas Eso es de Kikwoso Siempre procuran no llamar la atención Así que llevará un tiempo en sacarles de sus hijos No tardarán en empezar a salir la luz Para ellos somos los responsables de la destrucción de su familia Por ahora deberías decirle a tu gente que tome precauciones ¿Qué clase de mujer me tomas? Ya me encargué de eso hace un siglo En fin, a lo mejor eres tú quien deberías dar las precauciones Eres el número uno de su lista negra No hace falta que te preocupes por mí Ya me he hecho enemigo de todo el clan Kiki ¿Qué más me da a mí la técnica la curada de otra familia de Pokémon? No he esperado menos del hombre que me robó el corazón Kiki, Yuriu Con lo que dices me llena el estómago de mariposas Quieren que me merezca ser lo mejor eres tú Te adoro más que un tesoro Os lo advierto ¿Cómo empecéis a daros el lote? Bueno, bromas aparte Yuriu, me quedé a trabajar por aquí un tiempo Ven a hablar conmigo si necesitas algo Tienes suerte de conocer a gente tan buena, Mitsurugi ¿Yuriu, puedes hablar en un segundo? ¿Qué pasa? No quiero que el viejo nos oiga Así que hablaré bajito Pero aunque él haga como que no es nada Mitsurugi recibe una buena tunda durante el ataque Tenemos que solucionar el asunto de estos De nutrios de Kikusho No podré descansar tranquila ¿Entiendes lo que quería Iba, no? ¿Verdad, Yuriu? Claro Cuando vuelvan a aparecer, me avisas No podemos ignorar este problema No pararán de atacarnos hasta que le acabemos con ellos de una vez por todas Exacto, vale Yuriu Sigamos adelante Ya ha hecho lo que me dio a Kame Debería dejarlo ya por hoy Descansa en casa de Kame ¿Damos una vuelta? ¿O descansamos? Ah, descansamos Yuriu no está listo hasta mañana Tengo que aprovechar y despertar ¿Qué? ¿Qué va siendo hora de ir a la gente? Descansamos la necesidad de Yuriu, eh ¿Qué va siendo hora de ir a la gente? ¿Qué va siendo hora de ir a la gente? de la que ya me de la marca su coche no ha ido a dos a dos coto ninguno si tiene una coto de corto y apalio va cara se dijo que veis en el cotonero dinero pero sacar al otro del castillo entonces podemos intentar resistencia vamos por esta calle principal me llama ¿cuánto es Bishamon? Mucho punto rojo en el parque, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo se hicieron? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lleva dos buenos compañeros también ¡Los, vamos! ¡La Con un grupo así seguro que llamamos la atención. ¿Ve? ¿Y eso? ¿Los puntos qué es? He encontrado esa gente. Lo encontré, Jorriu. Uuu, un poco trago. Jorriu. Jorriu. Ya. Ya. Cierre. Jorriu. 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 Don't get cabinsu. People should say to us. Jorriu, someone answering us. Jorriu is this executive. You should never enter the handwritten содерж to me. Eso es la respuesta de mi compañero, ¿verdad? ¡Nishitani, señor presidente! ¡Nishitani, ¿verdad? Si hay una pregunta, ¿verdad? Si no es así, se puede ser un buen amigo. Primero, se puede ser el señor. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Espérame, ¿verdad? ¡Verdad! 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 ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos, chicos. ¿Qué ha pasado con la otra? ¿Es aquí? Ah, es el Golf El Golf tiene pincha de ser divertido Pero, ¿no? El Golf en el mundo El Golf en el mundo Vamos a ver, vamos a jugar ¿Vale? Me gana, me gana, porque no se me iba a faltar No entendí el procedimiento No me acuerdo donde estaba el Karaoke ¡Bien! 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 No sale Consiguen más de 500 puntos para ganar, si lo haces, igual pasa algo bueno Así que tenedlo con todas tus fuerzas ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Aquí se queda, ¿sabas? Tío Ahí va al lado, tío Vale, luego tengo que hacerlo en lo verde No entiendo, tío Es que la barra amarilla, eso no la entiendo, tío Vale, tiene que caer en lo rojo Lo azul, verde, azul, rojo, amarillo Vale, está a dos El viento Está a treinta Hombre, por fin He pillado algo En punto Del último me da cuenta Yush No he pillado, no he pillado ahora al final No, no he pillado ahora al final No le regalo ¿Qué pasa con la regla? Si, ¿verdad? También le voy a reventar de pronto. Lo que tú no puedes, no tienes que pasar. Sí, sí. ¿No? 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 ¡Oh, ustedes! ¡Mise回ad y nos traigan! ¡No! 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 ¡Mirieren de nuevo! ¡No! ¡Mirieren del de nuevo! ¡No! ¡No! No hay algo, ¿Cómo? En todo tú. Y Youren y Son de burra. ¡Mirieren de siempre, geduscules. ¡Oye, señor, debe de ser una persona. ¿No Bism entender quéna de boiledilla? Comiense con un poco, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hostia, que bueno el pavo, ¿no? ¡No! ¡Ah, mierda, tío! Ay, mandeja, se lo voy a poner. Lo que pone el mandeja que va a caer. Joder. ¡Ah, mierda! ¿Dónde está? ¿Puedo meter otra? ¿Vale? ¡Yos! ¡Oh! ¡Guay! ¿El 3 dónde está? ¡Hum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Olé! Es chungo ya. ¡Oh! ¡Oh! Toma, ya. A cinco la naranja. ¡Yosh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ظ комментарio. ¡Te toca. ¡Eh, todo... ¡Sí, falla esa ya! ¿Qué? 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 ¿Dicimos? ¿Dicimos? ¿No? ¿Oy? ¿No? ¿No? ¿Dicimos? ¿Dicimos que te llamo? ¿Dicimos? ¿Dicimos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! No, 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 no! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡A huevo! ¡Entra cuatro! ¡Ele ha entrado dos! La seis era fall La cinco ha sido fall también ¡Tú está! ¿Qué? Hymn, malo. Es un poco de verdad. ¿Vale? 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 Bueno. 300.000 ¿Qué podría jugar a Golfo Tras con este? Lo vamos a dejar aquí gente, en esta parte, con esta gente y en el siguiente capítulo continuamos la fiesta, que no sé hasta cuánto se va a alargar y si viene un combate fuerte a lo mejor nos enredamos bastante. Así que lo dejamos en este punto y en el siguiente avanzamos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado y suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!